Hoy se viene la mejor clase de la PKM, así como dice el título Y sí señores, la PKM ha sido mejorada increíblemente La clase que me pasaron Mi gran amigazo Gatsu me dijo Brother, tienes que probar esta clase Me la pasó por Discord Y yo dije, madre mía, cuando la probé Y ya van a ver el gameplay Es la mejor clase para la PKM Vamos a ver Ok Perfecto No, Davidcito, no, Davidcito ¿Qué? No sé qué onda le pasó a mi mouse, loco Pero se fue para la mierda, huevón Que se puede, vamos que se puede Mira, mira Atropello a ese perro, atropello a ese... No, Davidcito, no, Davidcito